Este fin de semana se activará el fútbol a nivel nacional para los equipos misioneros que nos representan en el torneo Federal C, certamen que otorgará 16 ascensos. Serán seis los elencos de la tierra colorada que intentarán dejar de la mejor manera parada la provincia en una competencia que este año a su vez contará con 316 equipos de diferentes puntos del país. El domingo por la zona 9 se enfrentarán Tuyutid Apóstoles y Atlético Campoviera en un encuentro que se disputará en el Estadio General Manuel Belgrano y que arrancará a las 17.30. Cabe recordar que Huracán de Monte Carlos quedará libre en la primera jornada. El conjunto local parte como uno de los candidatos del grupo ya que los dirigidos por Mario Ortiz que vienen de considerarse campeones de la liga apostoleña armaron un plantel competitivo con figuras del orden local como Tomás González y Lucas de Barba entre otros y un refuerzo de jerarquía como el ex guaraní Mauro Gómez. A su vez su rival llega de una dura pretemporada que contó con resultados negativos en los amistosos ante Atlético Verá pero que sirvieron para que el equipo tome ritmo y llegue con rodaje para su presentación. La mala para los de Mauro Martínez será la ausencia del experimentado volante Ricardo Chini Lisenfeld quien sufrió un desgarro recientemente. En tanto que por la zona 10 media hora antes desde las 17 Atlético Garopé recibirá la visita de Deportivo Regional de San José en un duelo que se jugaría en el estadio municipal aunque de haber mal clima el cruce se trasladaría a la ciudad de Capiobí. El albirrojo quiere ser la sorpresa de un grupo que lo tiene como favorito a Atlético Verá que en la oportunidad gozará de fecha libre. Los orientados por Orlando Ullón saben que tienen la gran posibilidad de arrancar con el pie derecho frente a su público. Para ello comenzaron con los entrenamientos en diciembre y mantuvieron la base del plantel que se consagró bicampeón de la liga de Puerto Rico a mediados del año pasado. Mientras que los del sur de Misiones, finalistas del certamen apostoleño y que por primera vez jugarán a nivel nacional, quieren dar el batacazo con un plantel netamente local que es dirigido por Luis Agüero y que cuenta con el apoyo de todo San José. Cabe resaltar que el sistema de disputa será de ida y vuelta y los primeros de cada zona avanzarán a la siguiente fase.